Música Radical, cambio Es el, digamos, la esperanza de un cambio, ¿no? De un Perú, digamos, justo, con oportunidades para todos Comunismo, de Ademir Cerroa y corrupción Romper las brechas de desigualdad social que tanto daño le han hecho al Perú Hambre y comunismo Conservador, extremista, miedo Es campesino, es profesor, líder sindicalista Profesor, rondero, bicentenario Un profesor muy preparado, me parece Esperanza y frente a la agenda mujer, una incertidumbre Una persona que no es política, ¿no? No ha sido preparada para la política Pedro Castillo es nuevo, no tiene antecedentes Es trabajador del campo, que sabe luchar por el agro En el caso de Castillo se expresa un cambio Esta noción de cambio, por un lado, genera un sentimiento de incertidumbre O temor hacia un futuro desconocido Pero por otro lado, genera una dosis de esperanza En un contexto donde la pandemia afectaba a muchos hogares en el país Y donde la pobreza monetaria a nivel nacional ha alcanzado el 30% Siendo la sierra rural la zona más afectada La representación de Castillo es una demanda ciudadana por mayor acceso a servicios básicos Y desarrollo económico a las que han sido negadas por varias décadas Esto excepto del caso de las mujeres y de las personas LGBT En específico de las personas transgénero Que no tienen una visión necesariamente tan positiva Sobre todo de las personas LGBT Porque Pedro Castillo representa una izquierda mucho más tradicional Inglaterra Lavado de activos Traición Corrupción Engaño Discriminación Magia Robo Crisis Impunidad Incaradura Y también corrupción Estabilizaciones forzadas Blindaje a los jueces corruptos Estudiar en extranjero con plata de los peruanos Que su padre vendió grandes empresas Ha trabajado con el narcotráfico Y millones de soles que salió a otro país Pelea a familiares Corrupción Sinismo Impunidad Este voto es eminentemente antifujimorista Es la historia ¿no? La historia del fujimorismo en los 90 Y que arrastra digamos un legado nefasto Toda esta carga que tiene Keiko Fujimori relacionada a la corrupción Toda esta responsabilidad que se le atribuye al fujimorismo Por la crisis política que hemos vivido en los últimos 5 años También se hacen mención a los conflictos familiares Que la candidata ha tenido con su madre, con su padre y hermano Que no solo se han dado en el plano personal Sino que han tenido un correlato político Y que han determinado la trayectoria de la candidata Como también la trayectoria del partido político Fuerza Popular Los compromisos que suman ambas candidaturas Tienen que asegurar un respeto por la democracia Y plantear una reforma de Estado Que atienda las demandas sociales sin corrupción Y con acciones concretas frente a conflictos sociales latentes Que aseguren la gobernabilidad del país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!